Quiero sentir por última vez, esa profunda emoción en mi ser Quiero vivir y retener el último instante de amor que me des Y aunque solo quede tu recuerdo, me dará tu risa y tu voz Y aunque solo quede tu recuerdo, mantendrá latiendo este amor Quiero grabar en mi corazón, el dulce aroma en tu respiración No encenderé otra ilusión, mi vida será una canción en tu amor Y aunque solo quede tu recuerdo, me dará tu risa y tu voz Y aunque solo quede tu recuerdo, mantendrá latiendo este amor Por eso vuelve, cuando puedas vuelve, vuelve Yo te juro que te esperaré, guardaré mi vida en un rincón Vuelve, no permití